Canta la rana Canta la tigre, al Cide y yo le cantamos mano a mano Y allá en el mundo el trompillo Quedó pendiente la invitación pa' un marrano En homenaje a canta la rana Ay, Freddy Duarte, volveremos a enfrentarnos Con un jurado de testigo y el arpa de viejos alas Pa' que vean que en el hogar Con un jurado de testigo y el arpa de viejos alas Pa' que vean que en el hogar Canta la rana, este es un caballo rucio Pero su padre era front y no alazano Oiganme bien y en sabana en los aceites Canta la rana, el padrote de un atajo Y en una cimarronera, el es muy listo para enlazar un orejano Y en una manga y coleo, saca de puerta aplausos del soberano Y en las parrandas llaneras, las que Luis Torres no ve la amanece a parte y palo Aunque te lo deje suelto, espera con un respeto las travesuras de su amor Aunque te lo deje suelto, espera con un respeto las travesuras de su amor Música Canta la rana, un caballo veterano No hace este encierro, salta pues si me los tramos De esta tendrita cuando llega al paradero Suelta un relicho, se quita, es en mi tábanos Y allá en el morral le tienen unos novecientos gramos Los que le pila a Bartola, no le gusta maíz que en grano Pila en un viejo pilón que está puesto en un rincón de tronco de mazaguaro Es un recuento de niña regalo que le hizo en vida aquel viejito Ciprián Canta la rana, un caballo manso y sano Cuenta a su dueño que para él un hermano Dice en retrasco que si algo malo sucede De sentimiento ese día se andó al llano Y en San Jaime de Barinas Canta la rana esuaquiano Y yo como buen llanero Le recomiendo paisano El día que el caballo muera Hágale la sepultura en la barranca del caño Que no le caiga esa muro Y un Cristo fue sobre el muro Le espante mosca y gusanos Que no le caiga esa muro Y un Cristo fue sobre el muro Le espante mosca y gusanos